De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo, tarde comprobé que la ilusión se destrozó queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Todo no perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas. Y al final de cuentas, me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Voy en mi rodar, sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor, porque el dolor le destrozó sus flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión lo ha de volver. No ves que ya la pobre está cansada, deshecha y maltratada, por tanto padecer. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir. La comedia que me ha hundido en el vivir, todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas. Y al final de cuentas, me quedé sin fe.